Yeah, yeah, shabarabara, shabarabara, alquilados ¿Por qué tan solitaria tú, tú, si él te hace sentir sola? El momento es ahora, abérate, sin miedo, libérate Déjame un colmillo al rescate, llegaré Si él ya no te responde, cuando lo llamas Y estás necesitando un hombre Aquí estoy yo, tú solo dime cuándo y dónde Que él no llegó, dime cuándo y dónde Que él no llegó Llama, creo que te voy a rescatar Avísame y yo te salgo a buscar Dame un col que te voy a salvar Que yo de ese despecho te voy a sacar Tú solo llama que yo llego en el segundo Tú solo llama que yo te volteo al mundo Búscame y dime que como un amor Que yo llego y te enseño a olvidar el dolor Come, come now, si estás solita Come, come now, que yo te llego Come, come now, tú tranquilita Que yo sí te doy lo que tú necesitas Come, come now, señorita Come, come now, que yo te llego Come, come now, tú tranquilita Si él ya no te responde Cuando lo llamas, tú estás necesitando un hombre Aquí estoy yo, tú solo dime cuándo y dónde Que yo le llego Dime cuándo y dónde Que yo le llego Agarra tu celular Dame una llamada Que yo te salgo a buscar No te explico y no te ponga a llorar Si ese tipo que tú llamas no te quiere contestar Que no te vea Déjalo que no te vea Si tú estás buenísima Tú no eres fea Vamos a darnos la tarea De juntarnos donde sea pa' que tú veas Lo rápido que vas a olvidar Despierta Oye, sal de tu casa No te me deprime Eso sé qué pasa Con solo llamarme al cel Deja que te vaya a recoger Y tú a ver Que con él No vas a querer volver Solamente niña vas a querer ser Así que salta a la cama Actívate, mamá Y dame un call ¿Por qué tan solitaria? Si él te hace sentir sola El momento es ahora Rebérate Sin miedo Libérate Dame un call Y yo al rescate Llegaré Si él ya no te responde Cuando lo llamas Y estás necesitando un nombre Aquí estoy yo Tú solo dime Cuando y dónde Yo le llego Dime Cuando y dónde Yo le llego Ya verá Ya verá Ya verá Ya verá